Música Los Juegos Olímpicos de Río 2016 serán recordados porque México no pudo obtener ni una sola medalla en las tres pruebas de clavados sincronizados en las que participó. Este día, Romel Pacheco y Jairo Campo finalizaron en la quinta posición en la prueba de trampolín de tres metros sincronizados detrás de Gran Bretaña, de Estados Unidos y de China que se llevaron el oro, la plata y el bronce de manera respectiva. Fue una competencia muy dura en la que Romel Pacheco exhibió toda la experiencia de participar en sus terceros Juegos Olímpicos pero en la que Jairo Campo se quedó muy lejos de exhibir el nivel de competencias que demostró durante el último año. Falló en la ejecución de su último clavado, el de mayor grado de dificultad y le reclamó a los jueces la posibilidad de repetir ese último salto. Jairo Campo alegaba que momentos antes de ejecutar el salto se encendió una luz que lo deslumbró, los jueces no se lo concedieron. Así, en Londres 2012 se obtuvieron dos medallas de plata en Beijing 2008 se rescató un bronce y en Rio 2016, en los clavados sincronizados, México se fue en blanco. México, el campeón olímpico en Londres 2012, no podrá refrendar el oro en Río. La selección mexicana Sub-23 cayó un gol por cero ante el representativo de Corea del Sur y quedó eliminado en la fase de grupos. Con un empate a dos goles ante Alemania, con un triunfo 5 por 1 ante la selección de Fiji, México únicamente pudo sumar cuatro puntos para finalizar en el tercer sitio del grupo en el que le correspondió jugar. El entrenador nacional, Raúl Potro Gutiérrez, no puso ningún pretexto, asumió el descalabro como una derrota con la cual tenía que toparse en algún momento de su carrera. Finalmente, el resultado corresponde a las decisiones que tomaron los dueños de los clubes del fútbol mexicano, quienes hasta el último momento le regatearon los jugadores al entrenador nacional. Así, se escapó una posibilidad más de obtener medalla para México. Asegurar que la ausencia de medallas en los clavados es consecuencia del conflicto legal que mantiene la Federación Internacional de Natación con el director de la CONAE de Alfredo Castillo es manipular la verdad. Insinuar que México es víctima de una venganza equivale a reducir a las meras relaciones políticas el éxito de los clavadistas mexicanos en otras competencias internacionales. En Río 2016, cada resultado tiene una explicación multifactorial. En la cadena del deporte, cada eslabón tiene su responsabilidad. Los atletas, los entrenadores, los federativos. Asuma la suya, señor Castillo, que deriva de la pretensión por manejar un sector de la administración pública que desconoce. Las medallas olímpicas se construyen, no se negocian.